Hola, ¿qué tal, Ple? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, ¿hace frío ahí arriba? Aquí arriba, hay un poco de chubascos por aquí arriba, ¿por allí? Bien, 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 estamos bien. Bueno, qué fuerte verte, me sorprende un montón lo alto que eres, lo primero que te he dicho, te lo dices mucho, ¿sí, verdad? Sí, a veces. ¿Hoy te has querido marcar un y yo, Juan, trayéndote a toda la Epic para acá? No, es que siempre vamos juntos a todos sitios, sí. Al baño no creo, ¿no? También a veces. Bueno, te iba a preguntar, hoy estamos en el documental de la vida de Marta Díaz, tú ves la vida de Plex, aunque tú ya has hecho de todo. Es que mi vida como tal en casa es un poco aburrida, en plan me levanto, juego al FIFA, me como unos macarrones, entonces no creo que un documental de mi vida no sería muy interesante. Pero de algún viaje, igual sí. Claro, porque ¿tú preferirías hacer ahora aún la vida de Plex o aún la vida de la Epic, y a lo mejor un documental con vosotros? A mí me gustaría más como viajar a la Antártida. ¿Sí? Sí. ¿Pero cuántos días? Hay que ir obligatoriamente creo que 15 días más o menos. ¿Por qué 15? ¿Es el mínimo? No, en plan, hay tres de viaje en barco solo. Y otros tres de vuelta más, lo que estés allí. Y no hay internet ni nada. Bueno, tú ya has hecho 80 días. Una de las series que más virales se ha hecho últimamente también es 21 días. ¿Te ves haciendo otro formato del estilo? Sí, sí. De hecho, estoy pensando, sí. Porque tú lo grabas todo, pero ahora en un documental, por ejemplo, ¿tienes alguna anécdota que tú pienses, wow, ojalá haber sacado la cámara y haberlo grabado? ¿O no te suele pasar eso? No, yo es que lo grabo todo, entonces cuando se me escapa algo me rayo, pero normalmente no. Me he comprado unas gafas que me tienen que llegar que vienen con cámara, para que ya no se me escape nada. ¡Hala! ¿Las de Google esta? Las de Meta, sí. ¡Ostras, lo que puedes salir de ahí, eh! La verdad que sí. Ahí sí puedes hacer un documental de tu vida, en plan, Pop Airs Plex. Sí, sí, sí. Realmente sí. Bueno, te iba a preguntar, siempre digo mucho que te iba a preguntar, pero se me ha olvidado. Espérate que vuelve, que se me ha olvidado, pero vuelve. Ya está volviendo, chicos. Estoy volviendo, estoy reconectando, pero me ha dicho de... Está de 99%. Ya lo sé, que Prime está en España. ¿Has visto a Logan Paul esta vez? Sí, grabé con él en verano. ¿Pero ha vuelto, ahora que ha vuelto con Ibai o eso no...? No, eso lo han grabado en Manchester. Ah, ¿no te invitaron? No me invitaron. ¿Quieres decirle algo a Logan Paul? Logan Piscinas, tío, invítame. Bueno, y ya por último, el Rewind. ¿Te ves ahí? Porque este año yo creo que has hecho bastante en el WIND como para estar en el Rewind. ¿Cómo? Es una broma, lo hizo Mr. Jagger el otro día en la entrevista. ¿Que si me veo en el Rewind? Sí. Sí, claro. Alec, tío, llámame, ¿qué pasa? ¿No te han llamado? Sí, sí, me ha llamado, me ha llamado. ¿Has pedido el Bistum del año? Ya se lo he enviado, 5,99. Ah, bueno. Es barato salir en el Rewind. ¿Podría salir yo? De hecho, hazlo. Aún está abierta. Bueno, muchas gracias, Fleck. Me ha encantado.